Buenos días, oigan mis bellas, ya desperté, hoy es el mois y es bien tempranito pero ya me voy a arreglar Pretendo hacerles vlog hoy todo el día, entonces ya veremos a ver que tal nos va Estoy muy contenta, ya saben voy a estar en el stand de Julia Sánchez, voy a estar también visitando Parplex Y quiero por ahí visitar otras marcas que sé que van a estar Me van a acompañar hoy todo el día, vamos a regresar a hacerles todos los vlogs A ver que tal nos va, la acompañen Mis bellas, ya voy en camino, es algo temprano pero yo tenía que estar un poco antes por allá Y ahorita voy a pasar por una de mis modelos que va a estar en el stand de Julia Sánchez Hola chicas, yo estoy aquí en la expo, aquí están mis bellas modelos que ahorita vamos a hacer la magia con ellas Todavía no es hora de que empiece la expo así que todavía estamos aquí sin mucha gente pero en un ratito comenzamos Ahí ya les voy a estar maquillando aquí en Julia Sánchez, entonces se van a estar viendo Chicos y así es como terminó el maquillaje de mi primer modelo Ella es Lore y vean que bonita quedó el hojazo Utilizamos sombras de Julia Sánchez, las metálicas y una paleta rosita Vean Ahorita vamos a pasar con la siguiente Chicos, vinieron a visitarme acá al stand de Julia Sánchez, estas bellezas, ¿cómo se llaman? América, Morgan Morita ¿A poco no están bien pequeñas? Ya llegan acá a saludar, nos están aquí disfrutando también de... Súper, me estoy encantando la verdad, igualos por el trabajo, igualos por el trabajo Ya les di acá el tip de qué sombras traigo, que traigo de Julia Sánchez, porque les gustaron Sí, están súper bonitas Vengan a Julia Sánchez, están súper padres los pigmentos, las sombras, todos se los recomiendo Las abuelas, guau, vengan Muy bien, gracias Chiquita Gracias Chiquita, venimos, nos vemos Gracias Chau, bye Bye Y este es el segundo maquillaje que estuve realizando el día de hoy Ella es una bella seguidora, entonces me encanta estar maquinando a ella Vean los tonos, ¡qué bonito! El ritual que ya aplicamos normalmente en el viaje pH, lo dejas 3, 4 minutos Ya andamos aquí en las últimas fotos, ya no podemos más En ese momento, Cel sintió el verdadero terror No, sí estamos grabando Sí, ¿estabas grabando? Pero es que arriba sí sé Ah, ya, es que no lo veía yo Y yo le digo, ¿sí estás grabando? Estamos en las últimas fotos, ya casi acabamos Ya no podemos Ya te viste por mentira Sí, ya Yo regresé Regresé hasta el punto Yo ya no Ya no se puede Ya no se puede Y andamos con Aloe y Cristian En las últimas fotos Ya, Merito Ya ¿Vas a dejar vlog o qué o no? Sí Ah, ya Yo ya tengo que ir a dejar vlog conmigo Sí Mandé a mi modelo Ven chicas, este es el lugar en el que yo estuve maquillando Las cositas que estuve utilizando Algunas iba y las llevaba para allá Y otras las traía y así Pero ya Es tiempo de recoger Porque ya El tiempo se acabó ¿Qué creen? Que me encontré aquí unas bellas Una tocallita Andamos aquí Y en todas las dos las tenemos en Perplex Y acá Anita Salcedo ¿Cómo ven? ¿Ya la siguen? Si no, a ver, cuenten cómo están en Instagram Me encuentran como Claudia AA.1 Y en YouTube como Beauty Tips by Claudia Así que ya saben, ¿Quién ir a seguirla? ¿Y Ana? Ana Salcedo Makeup Y ahorita vamos a ver a quién más nos encontramos Si no, mañana Porque ya mañana venimos con más tiempo ¿Qué creen? Me encontré unas bellezas ¿Qué opinían? Yo Luisa Ay, Luisa, eres tan por saludarte Si, tenía miedo de saludarme ¿Cómo crees? Sí, pero es que soy muy bonita Es inalcanzable No, no, ¿cómo crees? ¿Por qué me hacen eso? Siempre me dicen eso Que no, que les doy miedo saludarme O que no te animas No, anímense Háblenme donde te vean ¿Sí? En el marcado corona ¿Lo voy a decir? Sí, de hecho Sí, háblenme, háblenme Bueno Ya ver si podré para ti ¿Mañana van a vivir? Sí, sí Ah, pues mañana Mañana estamos con la hora de ir juntos ¿Sí? ¿Va? ¿Sí? Me parece bien Gracias Vean Yo vine a ver un nudo de Perplex Y vean esos tonos La otra paletita de sombras Y esta de iluminadores Ya saben que amamos los iluminadores Y por si los de Perplex están bien bonitos Ahí andamos Entonces vamos a ver qué tal Vean eso No, la verdad es que Todo, todo pigmenta súper padre Vean esta paletita Esos tonos Lo nuevo, nuevo, nuevo De Perplex Y por acá Otra Ya saben que desde los empaques Son bien bonitos en esta marca Entonces Vean qué bonito Chicas Me encontré aquí esta bella Ella es Alias Lagueras ¿Cómo se llama? Alejandra Nomás sé que te dicen fuera Esos tonos Todo el mundo Sí, yo sé Ella la conozco por Jordana y Milán Ella trabaja ahí Y pues bueno Vino a saludarme Qué bueno que vino a saludarme ¿Verdad? Ay, sí Andas por todos lados de la escuela No, no se podía localizarme Porque ando, trabaje y trabaje Pero Ya se dio su tiempo Por venir a hablar Y todo eso Está muy bien Sí Sí Estimamos Mis bella, ya ni les dije Que íbamos a venir a cenar Estoy con toda la Inovella Vida Squad Se ve medio raro Mejor así Se ve mejor Miren, por ejemplo Acá está la bella Cuéntanos cuáles son tus redes sociales Michelle y... En todas ¿En todas así? Ok Ella es Michelle y Milés Pero por acá están Más chicas Vida Squad Del Inovella Vida Squad Ahorita nos vamos a tomar una foto Y... Les enseño todas las historias que grabé acá Si casi no hay postre ¿Cómo ven? ¿Cuál escogemos? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Más bien, ya no les conté cuando me salí de la expo y no les conté que iba a ir a una cena con Inovella, con el Inovella Beauty Squad. Hicieron una cena en Santo Coyote, aprovechando que habían venido varios vloggers y pues ahí les enseñé un poquito del restaurante y todo eso. Estuvo muy a gusto, la verdad me encantó conocer a todas y pues ya estoy que me muero de cansancio. El día de mañana vuelvo a ir a la expo, el día de mañana ahora sí que voy completamente a disfrutar del evento. Entonces pues espero encontrarme a muchas más y poder vloggear un poquitito más. Mañana voy a estar con mi amiga Patti y ya que se desocupará, pues se nos une. Ok, entonces pues nos vemos el día de mañana. Bye. Mis bellas, oigan, hoy es el segundo día de la expo pero ya voy tarde. Hoy la verdad es que ayer terminé súper súper cansada y pues hoy aparte no me llevan. Hoy mi esposo salió fuera, entonces creo que sí regresa en la tarde pero ahorita no me puede llevar. Ya ando aquí en la expo y miren, por acá está, dale, andan aquí en el estante Julia Sánchez y yo ando de paseo con Patti. Hoy ya venía nada más a disfrutar, entonces vamos a dar suerte una vuelta por todo, por toda la vida. Chicas, estoy en el estante Jack Hernández y ¿qué creen? Ya vamos a probar unas cositas. Me compré un iluminador y unos iluminadores que la verdad te haría muchísimas, muchísimas ganas. Y pues este es el estante Jack Hernández, ¿quieren que las saludemos? Pueden saludar a mis bellezas. Claro, ¿cómo se llaman tus bellezas? ¿A mis bellezas en mi canal? Un saludo para tus bellezas de esta belleza. Así es. De parte de Jack Hernández. Y no solo tiene labia, le les importa. O sea, tiene la paleta de iluminadores y también la paleta de sombras y las pestañas. Así es que es. Así es. Yo no vamos a llevar los glosets, sin duda alguna. Yo ya me llevé labial y paleta de iluminadores ese día. Ya, pues muchísimas ganas. Yo con las paletas a tus seguidoras y cuánto la amas porque te va a encantar. Claro que sí. De hecho, como no hacía ya cuando dijimos, ¡pásame en el Mua! ¡Sí! A ver, muchas gracias, chicos. Vamos a tomar una foto a las tres con Jack y Courtney. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Dirígenos. Chequen su look completo. Chicos, miren, estoy aquí con Luna. Olis. No les había contado, pero soy super fan. Ay, de verdad. Muchas gracias. Me conté, siempre me lo diré. Es que no sé si ya vieron el video. Sí, sí, siempre. Qué linda. Apoyando, promocionando. De hecho, yo no sabía que me gustaron estos videos. Gracias por ver el video. Muchas gracias. De verdad. Qué raro, ¿no? Porque yo veo tus videos desde hace bastante tiempo. Desde, pues sí, apenas empecé el canal hacia como dos años. Y yo recuerdo que eres de las primeras que me vienes entonces. De verdad. Se me hace súper raro de que vi las cuentas, los caminos de la vida. Sí, ya sé. Yo no sabía que me gustaban estos videos hasta que vean los tuyos. Ya me los dejaron. De verdad, gracias. Sí, sí. Ah, pues bueno, mis caras. Luna, díganla si no la conocen. Ve su canal de mis series porque soy súper fan. Entonces, por ahí les voy a dejar. Pero como otro canal, el de la tuna. Ah, sí, también tiene canal de belleza. Suscríbanse a los dos. Díganle, denle, compártanla. Ya se la saben. Sí. Chicos, vean. Llenando por allá. Famoso, famoso del maquillaje. ¿Ya lo siguen? Hacen unos trabajos tan padres. Salúdanos. Síganlo. ¿Qué creen? Otra vez me las encontré. La buscamos otra vez. Oigan. ¿Qué te íbamos a buscar otra vez? Exacto, exacto. ¿Qué creen? Te pidieron algo que nunca me habían pedido en la vida. Así que se me está lleno de feo. No. No, ¿cómo crees? ¿Tú primero te vamos a buscar? Sí. ¿Primero te vamos a buscar para mí? Sí. ¿Pero primero? No sé si estaría en mi edad que se le... Sí. Sí. El primero de muchos, Klaus. Muchas gracias. De aquí para adelante. De aquí para adelante. Sí. Muchas gracias. Adiós. El primero de Sánchez son las que ganaban los boletos con el perro, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Muy padre. Sí. ¿Qué han visto? Ay, pues técnicas nuevas, tips, productos. Todos padrísimos. Y este... El primero de Sánchez es el reino dorado. ¿Ya continuamos con las compras? Bueno, ayer. Aperma, regresamos a los bares. Sí. Se me hubiera olvidado decirme esto. Bueno, no. Creo que asumí que creía que se ve que era para los dos días. Y ayer que te dije, dije... Cuando me dijiste que te fue a mi... Y dije, claro. Me dije, bueno, porque me apuntaron compras. Yo. Adelante. Así que aprovechar a continuar con las compras. Sí. Me encantó conocerlas ustedes bien. A nosotros, a ti. Muchas gracias. Gracias. ¿No es un colón? ¿Qué creen? Ya me encontré otras bellezas. Hola. Vinieron aquí también a saludarme. Eso me da muchísimo gusto conocerlas. Igualmente. Muchas gracias. 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 ¿Cómo lo haces? Bien. ¿Qué han visto? ¿Cómo está con Julia Sánchez? Sí. ¿A tu padre? ¿Hay alguien? Sí. ¿Y ahí? ¿Hay alguien que se ve para mí? No. No, no, no. No, cuando yo te vi, estaba paquillando con la vida. Oye, mamá, ¿qué me parece para el aniversario de la vida? Gracias. Sí. Hola. Hola. Estaba aquí con... Y a Yaslin. Ella es la directora de Julia Sánchez, entonces para que la conozcan. Estaba quedando aquí haciendo vlogs. Y ahorita ya me la encontré porque apenas apareció a la señorita. Un ratito nomás. Entonces, pues también para que la conozcan por aquí en el video. ¿Han le quedado? No. ¿Todo bien? Aquí paseando con Claudia. Muy bien. Seguimos por aquí por ahí. Bye. ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero te ayudaste! ¡Pero te ayudaste! Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Es que mira, ve que chido está este. Y lo peor es que ayer sí había. Pestañas. Sí, no manches, estaba viendo ahorita glas de acá. Hola, hola. Ya nos vamos cansadas y derrotadas. Las más cansadas. Gracias. Gracias.